A8.info A8.info Yo no empujaba a nadie, vosotros ahí... ¡Eso es la estructura! ¡Eso es la estructura! ¡Vale, ya! ¡Soltarle! Pegarle un tiro ya, total, ¿no? Sois tan valiente que hagáis un tiro. Por favor, eh. Por favor, hombre. O sea, por no ponerse en la sombra, ni pegáis. No me voy a joder. No me voy a joder. Todavía vale. Ya os vale. A joder la manta. No me voy a joder. O sea, tiene que estar la foto con los ojos. No me voy a joder. Eso no es abuso de autoridad. A8.info